Estamos con Raúl Monroy Hernández, quien es el enlace municipal con la demarcación federal CEDESOL. Raúl, importantes trabajos han estado desarrollando en este municipio, sobre todo en beneficio de la población. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Antes que nada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Chego. Saludos a ti y a todo tu autor. Bien, como lo dijiste, a mí me han designado como enlace municipal con este programa del gobierno del estado que se llama Veracruz Comienza Contigo. En donde nos hemos percatado y hemos constatado todos los beneficios que han llegado de una forma uniforme, de una forma sin distinción de colores o religiones, donde las personas se han beneficiado con las canazas alimentarias. Ahorita ya están beneficiando con becas y, sobre todo, las personas que menos tienen han sido beneficiadas con este programa. Pues es importante, Raúl, estas acciones que llevan a cabo como parte de estos programas que benefician a la población y, sobre todo, ¿qué es el número relevante de beneficiarios? Sí, mira, en todo el municipio son alrededor de 12 mil canastas alimentarias que se entregan. Entonces, bueno, pues imagínate, nunca se había dado este apoyo por parte del gobierno del estado. Ahora, con nuestro cobrador Miguel Ángel López Linares, pues se implementó este programa, el cual, pues, las personas primero no lo creían, porque tú sabes que, pues, encuestas tras encuestas que llegaban los apoyos y no llegaban. En esta ocasión, pues, lo difícil fue la primera vez que lo recibieron. Ahora, pues, mes con mes están pendientes de recibir su apoyo. Pues, sin duda alguna, Raúl, de gran importancia para todo el municipio, estos apoyos que llegan a la población y, sobre todo, han seguido trabajando arduamente en pos de dar solución a muchos problemas que viene padeciendo. Sí, así es. Y, de hecho, nosotros también, como fomento social, estamos también a la orden del día para apoyar a toda la gente que necesita apoyos de diferentes servicios que da aquí el Ayuntamiento. Estamos en contacto con todas las direcciones. Somos el enlace de todas las direcciones para que las personas reciban el beneficio que da el Ayuntamiento también. Pues, Raúl, invitar la información que haces a conocer todo el teleauditorio. ¿Algo más que quieras agregar en esta sustancial entrevista? Pues, sí, que seguimos con enlaces de este programa del gobierno del estado. Y hoy, el día de hoy, nos corresponde estar a las 3 de la tarde en la Unión, en el ejido de la Unión, donde van a recibir sus canastas alimentarias. Pues, Raúl, gracias por toda la información. Que tengas excelente tarde y a seguir trabajando como hasta ahora. Gracias.